Muy buenas noches, agradeciendo a los que vamos a asistir este año, pasamos a proponerles el siguiente orden. Buenas noches. Pájaro 22 de marzo de 2013, 11ª Asamblea General de Corporados Activos de la Corporación Cívica Antena Parabólica de Pájaro Caldas, Corpo Pájaro, orden del día. Primero, verificación del coro. Segundo, lectura del informe de la Comisión Nacional para la aprobación de la ETA de la y 10ª Asamblea General de Corporados Activos de la Comisión Nacional para la Comisión Más de la Arte de la, y 10ª Asamblea General de Criminal y de Corporados Activos. Décimo, proposiciones a su estudios varios. Décimo, primero, diez más. en consideración el orden de entidad si hay considero que lo se podía modificar porque no se puede no está correcto no es ético hacer la elección de junta antes de proposiciones y varias porque en las proposiciones y varios pueden resultar varias propuestas con relación a ese es muy delicado la gente va a elegir la junta antes de proposer a él es una cuestión que no está bien, no está dentro de la finalidad, no está ya no les explotó la profecía es modificar el orden del día continúa la discusión continúa la discusión en consideración la propuesta de cambio de orden de nombramiento de junta los ejemplos de la aplicación que cambiamos de orden de lo que decía levanta la mano a la mano proseguimos proseguimos como está gracias los ejemplos de orden ahora esta excepción o sea que os señalé cuatro y cuatro cuatro cerro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si ha sido suficiente la información que se ha basado por el canal, de la organización de la empresa, de los canales que tenemos, de las adquisiciones que hemos tenido, la parrilla de canales. Tenemos siete canales codificados, con DSS, ese contrato se termina ahora el 91 de marzo, con ellos de acuerdo al número de socios suscritos ante la televisión de televisión. Entonces, hay que mirar a ver si sigue el contrato. Esos siete canales son Cartoon Network. Discovery Channel, Animal Planet, TNT, Discovery Kids, Cartoon Network. Cable Noticias, Infinito. Bueno, 2.300.000, 7.800 se paga por los 7 canales, mensualmente mensualmente. Bueno, fuera de eso, pagamos en Global Media Telecomunicaciones, 4 canales. TV Agro, Rumba, TV, TN, Nostalgia, Nueva TV. Esos son 272.2 dólares. De acuerdo, como usted, en ese momento que se va a pagar, 500, 502, 501, 400, que depende del valor del dólar. Tenemos 55 canales, si todos estos canales juegan a los satélites, sería una lucha, porque exactamente esos canales desaparecen, los codifican, o cambian de satélite. Pero, más o menos, lo que sí, también, con esto, con las programas que les tenemos, juegan el canal local. Si, si dentro de la pabrica tenemos 10 canales, ecuatorales, la comisión no cobra la participación.